Muy buenas a todos, soy Juan Dansella y aquí les traigo un nuevo vídeo como este. Bien, tutorial chicos, hoy os traigo un vídeo un poquito más distinto, un poquito más especial. Vamos a comprar camisetas, camisetas que recuerdan a otras, no sé cómo la habré titulado o que se parecen o copias, ya que sé, no sé cómo la habré titulado. Pero bueno, es importante que en esta serie participéis vosotros, que en comentarios me dejéis qué camisetas os recuerdan a otras o qué camisetas os parecen. Pero ojo, vamos a intentar que sean de marcas distintas, ¿vale? Porque evidentemente si no, todas las Adidas se parecen entre sí, las de Nike, porque es la misma marca. Y que sean de equipos distintos, ¿vale? Porque igual Adidas ha cogido ahora, empieza a vestir al Barça y quiere hacer una camiseta conmemorativa del Barça del 96 y claro, evidentemente se parecen. La idea es que sean marcas distintas, equipos distintos, ¿vale? Como vamos a ver aquí. Tendría igual que sean primeras equipaciones, segundas, terceras, alternativas, ediciones especiales, pero que haya una lógica, ¿vale? Como vais a ver aquí, esa es opinión personal, ¿vale? Igual vosotros no veis el parecido, yo creo que es obvio, sobre todo en dos de ellas. La tercera la cogemos un poquito más con pinzas y bueno, pues sin más, vamos a empezar. Vale, la primera de la que vamos a hablar es aquí en España, es la equipación del Levante del año pasado, la temporada 2018-2019, con la del Fuego Club Barcelona 2016-2017. La camiseta del Levante la hizo Macron y la del Barça la hizo, evidentemente, Nike. Como veis son camisetas muy parecidas, utilizan prácticamente el mismo color, tanto el azul como el rojo o el granate, y utilizan prácticamente los mismos bastones, las mangas, las dos son azules y sobre todo lo que más me indica a mí que son muy parecidas y que Macron, si espero un poquito, son las del Barça, es el tono y el color de los bastones. O sea, justo es un tono muy similar y además tienen como pequeñas tiras hacia abajo en blanco, como para que refleje, no sé. Son camisetas que a mí me encantan las dos. No me pude comprar la del Levante porque no la encontré, pero me gustaba muchísimo. Pero, no sé, a mí me da la sensación, sinceramente, de que Macron no copió, o sea, no es copiar, sino que ves el diseño, te inspiras, vistes un equipo que también viste esos colores, pruebas a ver cómo queda, le metes tus cositas, porque evidentemente no es la misma equipación. Y bueno, es verdad que la del Barça aquí la está moviendo sin publicidad, pero son equipaciones, como digo, muy, muy similares. En el caso del Levante, Macron le mete un cuello distinto, que queda mejor, en mi opinión, esto es mi opinión, los cuellos de Nike de aquella época no me gustaban nada. Pero, como digo, primer ejemplo de camisetas que se parecen, o que a mí, por lo menos, cuando yo vi el año pasado la equipación del Levante, me recordó muchísimo a la equipación del Barça en el año de la temporada 2016-2017. Nos vamos ahora a Francia para comparar la equipación del Caen, o como se pronuncie, del año pasado, 2018-2019 también. Y a mí me recordó muchísimo a otra equipación del Barcelona, en este caso, la del año siguiente a la que acabamos de comentar, es decir, la de la temporada 2017-2018. En este caso, sí que es verdad que los tonos y los colores no son los mismos, ¿vale? Porque una es más oscura que otra, la equipación del Caen usa unos colores mucho más oscuros, sobre todo con el rojo, el azul, bueno, el azul también es distinto, pero es verdad que los bastones son idénticos, o sea, es la misma estructura, la misma forma de hacer estos bastones irregulares, que en el centro empiezan muy grandes, y luego poco a poco se van haciendo más finos, y, bueno, es verdad que cambian aquí los colores, no lo he dicho, pero bueno, al Caen, vamos a decirlo así en español, al Caen le viste Umbro, mientras que al Barça le viste Nike. El Umbro, por ejemplo, en una equipación está en blanco, el Nike y la otra está en amarillo, pero sobre todo lo que me refería al diseño, yo cuando vi el año pasado esta equipación del Caen, me recordó muchísimo a la del Barça. Vale, ahora vamos con la tercera, esta sí que es verdad que está cogido un poquito más con pinzas, esta sí que me podéis decir, oye, Juan, recuerdan, se parecen, pero no es exactamente la misma, de hecho, bueno, vamos a decirlo ya, es la equipación del Nimes, del Nimes, como se pronuncia, no sé francés, de este año, la tercera equipación, si no recuerdo mal, con la del año pasado del Paris Saint Germain. No la he podido ver en personal la del Nimes, entonces, a mí, desde mi punto de vista, y vista en pantalla, me parece que es un color azul oscuro, igual es negro, ahora viéndolo en más detalle parece negro, de Puma, y me recordaba la del año pasado del PSG. ¿Por qué? Porque el Nimes nunca suele vestir con este estilo de camiseta de una franja roja en medio, y me recordó la del PSG. Es verdad que puede recordar a otras del PSG, pero a mí la que más me recordó fue la del año pasado. Sí que es verdad que el año pasado la del PSG de Nike es muy evidente, que es como a rayajos, como garabatos, y la del Nimes no es del todo así, sino que usa más un patrón como de serpiente, como escamas, pero a mí, como digo, esta serie va de recordar camisetas. Yo cuando vi la camiseta del Nimes me recordó la del PSG, y por eso la he incluido en este top, aunque como digo, esta todavía está un poquito cogida copia. Así como chicos, este ha sido el primer vídeo de esta nueva sección, espero que os haya gustado, que participéis, es muy importante, porque yo de cara a próximos vídeos solo tengo ahora mismo una camiseta de una equipación que me recuerda a otra, también estoy un poco cogida con pizas para así decirlo, pero bueno, habéis visto la dinámica, son vídeos muy sencillitos, simplemente pues un poquito de curiosidad, de hostia, verdad, nunca lo había pensado, o que a veces a vosotros os pase, veis una equipación y decís, hostia, esta equipación no la lleva este equipo, pues aquí las podemos recopilar, las podéis ver, y si alguna vez tenéis la curiosidad de, oye, ¿qué camiseta me recuerda? No recuerdo el equipo, no recuerdo el año, pues yo lo habría recopilado y lo habréis podido ver. Bueno, como siempre digo, espero que os haya gustado, suscribiros, dejadme en comentarios lo que os he comentado, dadle me gusta, activad la campanita y muy importante, dejadme en los comentarios preguntas, porque estoy haciendo una recopilación de preguntas para responderlas una vez al mes o una vez cada dos meses y que vuestras inquietudes, lo que queráis me preguntar sobre camisetas, personal, mil cosas me podéis preguntar, pues yo os lo responderé. Como digo, sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.